Y es que el amor hace estragos y empieza a quebrar Esos pequeños cristales de la intimidad Que como dardos azules te cruzan el alma Y es que querer es muy poco y amar es total Y tu pequeño travieso has venido a tocar El sentimiento escondido que estaba dormido Esperando despertar Y aquí me ves Aunque no quieras rendida a tus pies Que ni yo misma lo puedo entender Sin nada en contra, sin palabras Aquí me tienes con el alma abierta Mientras que mis sentidos todos vuelan Aquí me tienes entregando todo Mientras que cada día se hace poco Para estar a tu lado y viviendo por ti Para estar a tu lado y viviendo por ti Y es que el amor hace tanto en tanta brevedad Y tú me tienes dispuesta a incondicionar Es la pasión y el deseo que de mí se escapa Y aquí me ves Y aquí me ves enamorada y contra la pared Hasta los poros ligada a tu piel Sin nada en contra, sin palabras Aquí me tienes con el alma abierta Mientras que mis sentidos todos vuelan Aquí me tienes con el alma abierta Aquí me tienes con el alma abierta Aquí me tienes entregando todo Mientras que cada día se hace poco Para estar a tu lado y viviendo por ti Para estar a tu lado y viviendo por ti Pasa de pronto cuando no lo esperas Caes vencida a su fuerza Llega de pronto y te elevas Para estar a tu lado y viviendo por ti Para estar a tu lado y viviendo por ti Para estar a tu lado y viviendo por ti Aquí me tienes con el alma abierta Aquí me tienes con el alma abierta Con el alma, con la vida, con todo Aquí me tienes con el alma abierta Aquí me tienes con el alma abierta Aquí me tienes con el alma abierta Aquí me tienes con el alma abierta